En el comienzo existía solo uno, un infinito negro y único. Luego ese infinito se liberó y al fin la oscuridad se terminó, llenándose de vida. Con el multiverso, cada existencia multiplicando sus posibilidades y esparciéndose en el espacio y tiempo de forma infinita, civilizaciones florecieron y perecieron, y florecieron de nuevo en la constante expansión de la realidad. Un preciado obsequio persevera frente a cada obstáculo hasta que, al fin, comenzó la era de los héroes. El caos, constante enemigo de la vida, fue controlado por defensores de todo el multiverso. Uniendo fuerzas para luchar en nombre de toda la creación, ellos se encontraron justo a tiempo porque ahora todo el multiverso está a punto de ser atacado. Batman captura al Joker. Hay una fuerza malévola actuando, una que es impulsada por una sola meta. Espero lo veas, amigo. Guerra 9, San Francisco. La destrucción de toda existencia. Tierra X. He planificado. Y hay quienes dicen que he conspirado. Tierra 66. Pero ha pasado la hora de tomar medidas. La crisis ya está sobre todos nosotros. ¡Santos cielos rojos de la muerte! Crisis en tierras infinitas. Primera parte.